hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo si como pudieron ver en el título hoy voy a hacer otra reacción a otro vídeo de i9v3 porque la verdad que esto es como que me gustó culposo no es como que en realidad a veces son cosas que me desagradan porque saben que ella es una mala persona y dice cosas muy lamentables y hace otras peor pero pues no sé como dijo ella el morbo vende y no sé es como que se hizo un gusto culposo como les digo que qué onda que estoy haciendo con mi vida reaccionando esta señora porque si señora creo que ella tiene más de 30 años ya siéntese señora o tiene va a tener como 33 casi 34 chistes si entendiste comenta si entendí el chiste por favor bueno pues tengo estas gafas pero mejor me las voy a quitar porque pues no sé por qué las traía no se preocupen estoy bien mentalmente bueno eso dijo mi psicólogo hace como cuatro meses creo bueno no importa no es algo que preocupa verdad bueno pues ya al vídeo que voy a reaccionar se llama recopilación de mp3 siendo una diva porque ella es una diva o sea ella es una potra empoderada una mujer 4x4 pero está bien está bien ya demasiados chistes sin sentido verdad que no dan nada de risa así que pues hay que comenzar a verla no a ver qué tal está este vídeo creo que este vídeo perdón no este vídeo no es nuevo no sé por qué perdón me apareció hoy estaba en mi teléfono y me apareció este vídeo me entré a youtube obviamente pero bueno pues vamos a ver qué tal está vamos a ver estoy nerviosa ok no sé por qué estaría nerviosa ok hoy mi brazo te déjenme estiró tantito pero me déjenme estirarme tantito porque no estoy embarazada cuando yo les diga que estoy embarazada lo voy a quitar a los cuatro vientos así es más me va a salir a la calle y les va a quitar a esta llama así no estoy embarazada aún todavía no estoy no te quiero hablar como naca porque ya lo eres creo que ahí se contradijo ¿no? ¿por qué? porque me da tanta risa cuando le hace un acercamiento a una parte de su cara y aparte creo creo no estoy muy segura que esas uñas fueron las que le puso ¿cómo se llamaba Pau? Pau o Rainbow Nails algo así ¿no? no recuerdo que la super polémica con Pau P3 bueno fue una bronca más o menos fuerte porque digamos que esta señorita se comportó como toda una diva y pues digamos que hizo un cagadero literalmente en la casa de Pau porque ni siquiera o sea fueron a quedarse a su casa de ella porque creo que no es el lugar donde es Gori y pues digamos que fue muy descortés en muchas formas y creo que esas son las uñas que le puso ella las uñas que eran galaxia y que tenían a la torre de Paris también pero no sé no estoy muy segura no sé si va a aparecer en este video sino pues ya algún día lo comentaré algún día lo reaccionaré a esto porque no sé esa polémica P3 con Pau me encanta es muy lamentable ¿no? me comprueba el tipo de persona que es MP3 y lo que tienen que sufrir las personas que la frecuentan bueno tal vez Pau no quería tanto frecuentarla pero pues ni modo le tocó la mala suerte las uñas están horribles dice Paola Rodríguez ¡oh! ¿y cómo las ves? ¿por qué están en mi uña uña? mi uña está de abajo esto se llama tip ¿ok? esto se llama tip con acrílico y eso ¿qué? o sea si me las hubiera puesto güeras ¿por qué no las cejas güeras? ¿muy? ¿qué? ¡me cagaron! o sea o sea ¡ah! me hacía el mismo uño ¿por qué? y yo tan guapa y sexy como se llamé ¡ay! 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 perdón es que soy muy retrasada siempre le pauso en partes que ya pasaron y comento partes que ya pasaron digo pero que autoestima chica consejos por favor para tener esa autoestima hasta arriba por favor por favor me interesa y ok ajá ok el mío no esa madre va a ser corto esa cosa iba a ser corto si son las uñas si son las uñas en el mundo de las chicas Halloween es la única noche del año que una chica puede vestirse como una absoluta mujer que es eso ¿qué es eso? ¿que es eso? A las once, once treinta y tantos de la noche del sábado, entonces me dieron que ir a las once treinta y tantos de la noche del domingo, veinticuatro años, pero, veinticuatro años, dijo. Ah, señora, lo voy a decir, o sea, todos los, o sea, no decía, pero no se los voy a dejar hasta que, hasta que ya nos dejan, hasta que digan, pues no, ya ahora sí, hay que quitárselo. Había hecho, pero, o sea, líquido hermoso, líquido hermoso, o sea, veinticuatro años, los voy a dar igual a la foto, bien para que aparecen bien como se ve el, o sea, haciendo precios y se vuelve, ¿no? Fue así, porque solamente te agarra y te empiezas a ver mis videos en un video. ¿Qué tenía en la ceja? ¿Qué tenía en la ceja? Tenía algo de aceite, no sé por qué se lo veía tan... ¡Ah! Se lo veía muy grasosa, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tenía en la ceja? ¡No! Ni quiero pensar, ni quiero pensar. No, 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 no. Y me empieza a criticar, y me dice, no, es que no vamos a criticar tu cabello, no vamos a criticar esto, sino vamos a criticar el modo en que vive, el modo en la miseria, que porque dice que mi mamá nos mantiene, pero no es así. Y sí, les llamo... A mis queridos seguidores, ¿me gusta? ¿A quién es? ¡Es ni un beso! ¡No soy una chica fácil! ¡No, la primera me bajó por los chescos! ¡Ah, ya voy todo eso! Yo no soy muy buena, Intando. Ok. Bueno, pues, ya, yo. Bueno, es muy bien, todos mis videos y amigos. Y pues, viendo y revisando los youtubers, dije... ¿Por qué le gusta humillarse siempre? No, pero es que... Tratar de desmentir cosas que ella misma dijo. De cómo son, de fría. Y lamentablemente la vida me ha hecho así. Friadora, calculadora... Sí. Y que es... Pero no, está... La gente también está en la que... Y sí, digo, mensa. Porque la vez, sí que ve... Uy. ¡Uy! Dijo, mensa, cuidado, cuidado, eh. ¡Ojo! Está súper, súper genial. Ojo. Bien diva O sea, yo Ella, Dios mío Me encantó Les voy a dejar todos los datos De la maquillista Y de la otra que nos Proporcionó los productos Ojo con el bebé llorando de fondo Las contactes, bien que las maquillen Bien que las ponen en boda 15 años, eventos sociales, lo que sea Les voy a dejar en la descripción Espero que les haya servido Chicos, para que se cuelguen de mi palma Ya que tengo más de 10.000 suscriptores Ustedes como se te sienten Y por favor, les voy a poner en mi palma Y es bienvenido a mi casa Para colaborar Eso es una toma y nosotros No, 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 no Eso lo dices porque eres humilde Pero Tú sabes en el fondo Que necesitamos 500 pesos Para tener la fortuna De colaborar contigo ¿Verdad? O sea, si estás contiente de eso Que tú misma dijiste ¿No? Guau, guau En realidad que Ay, me petrece La más humilde del mundo No sé por qué no le han dado Algún premio Como el Nobel de la Paz Por ser tan humilde Por ser Por tener esa alma Tan No sé cómo decirlo Que siempre trato de ayudar A los demás ¿No? Yo siento que con este comentario Como que te impulsa ¿No? Es como que O sea, por ejemplo Yo llego Yo tengo como 130 Creo Creo, no me acuerdo Tengo muy mala memoria Y llego con alguien De Que tiene 50 suscriptores No sé Y le digo Oye, es que Tienes que hacer mejor tus videos O sea, yo tengo 130 Y tienes 50 O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué está pasando? ¿Te está faltando algo De tus videos? Estoy segura Y pues de esa forma ¿No? Yo siento que de esa forma Te dan más ganas De seguir adelante Y pues con este comentario Pues seguramente De 700 Pasaron a La misma cifra que ella Y eso pues es Se merece un aplauso ¿No? Aplaudamos a Gori Filantrópica Esta faceta Me encanta de ella Seguir viendo a Gori bailando en algún Bar No sé qué será Ojo 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 Con ese flow Ojo 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 Yo sé Que no debo de contestar Este Un caso De comentarios De la historia Ay Es que De veras No, no El señor quiere grabar Y como muchos No voy a decir nada Pero ahí están Ahí vienen al chisme Papá Ahí vienen al chisme Vienen corriendo Jamás Les voy a decir Absolutamente Nada más Nada más Pero mi Les hice un alto Ven Y vienen corriendo Hijos No Se lava Alas Jamás Jame No Si estoy en la calle No traigo cubrebocas Y me vale porque ese porque sería como que gory quería llorar no sé es como que muy pésima para fingir sus emociones la verdad que si se nota que a leguas quiere llorar no es como que los haters los hackers me miran mi instagram y youtube de cosas malas y además como idiota no No tiene nada aquí adentro Nada, nada No tiene hueco Hueco, es un hueco Uy, me saca de quicio Es que no has cambiado nada No me falta No, no puedes usar mis gomotas Mis gomotas son mis gomotas No son tus gomotas ¿Tú para qué estás usando una gomota? No, mis fans son, ay, me lo ven Si te gusta, si no Qué miedo Voy a soñar con Gumi ¿A quién quieren afectar? Yo simplemente digo No soy yo No pago Y a los pobrecitos del restaurante Es a los que afectan Ahora tú me podrás decir Mari, pero paga Si pago una Voy a pagar todas Porque van a saber Ah, sí, paga Sigan enviando comida Sigan enviando cositas Total Una O no se abre la puerta Así la tiren abajo O dos Simplemente abro Les digo Mira, este es mi perfil El nombre está mal Y no soy yo Yo no pedí nada Y simplemente El restaurante es el que sale afectado Lástima por ellos Pero pues, ¿qué se le vamos a hacer? ¿Qué se le vamos a hacer? ¡Sácalas! ¡Wow! ¡Pachonas! ¡No! ¡No! Mira, te gustan ¡Pachonas! ¡Uuuuh! ¡Muuuuuuh! ¡Uuuuh! ¡Uhhhh! ¡Uuuuh! Sin comentarios No Que hablen bien o mal de mi Pero que hablen El día que no hablen, ese día me voy a preocupar Morar, misionero El primer día que no Tuvimos Oral Así es, me bajé por los chescos Y yo veía que mis amigas de 15 Que perra 16 Ya habían tenido muchos novios ya tenían la vida sexual activa, y yo decía, son unas niñas, por el amor de Dios, ¿no? Que paran en las nalgas así, y que caminan bien derechitas, exacto, y se creen, uff, no mames, güey. Instagram también. Instagram. Niñas que salen así, mordiéndose, ah, ¿o qué le falta? Este, yo he estado viendo aquí. ¿Nombres? No. ¿Nombres? No. Me acaban de agregar al famosísimo grupo que tienen los Gorilovers. ¿Qué creen? ¿Qué? No. ¿Qué está pasando? No. No. Ay, lo terminé antes, pero bueno, no importa. Ya vi todo lo que quería, a ver, ¿verdad? Pues sigue siendo patético, no es como que... Pero sí, causa gracia. Pero sí, eso es como que... Me da un poco de conflicto, ¿no? El por qué... Ayme, después de decir algo, trata de desmentirlo, ¿no? De siempre como, que yo no dije eso, o sea, ¿cómo es eso cierto? Es como, por ejemplo... No, es que no sé, es como algo confuso no entender la cabeza, la cabezota hueca de MP3, ¿no? Es como un completo enigma, la verdad que es algo muy, muy confuso, muy extraño. Siempre ser un enigma, siempre ser un enigma. Pero bueno, pues espero les haya gustado la reacción. Pueden comentar lo que más les gustó del video, lo que más los hizo reír o... Que tuvieron esa reacción que acabo de hacer, esa cara que acabo de hacer como de... ¿Qué estoy haciendo con mi vida? También pueden recomendarme videos a los que quieran que reaccione o de cosas que quieran que hable, pueden ponerme a investigar, no hay ningún problema. Y pues, si les gustó el video recuerden darle like o si no, pues dislike, no hay problema. Yo no hago contenido para que les guste a todos, solamente para que lo disfruten. Y bueno, pues, también se pueden suscribir, son libres de hacerlo, pueden darle a la campanita para estar al pendiente de mi contenido y... Perdón, perdón, una falla técnica, una falla técnica de mi cuerpo, perdón. Y pues, esto sería todo, estén al pendientes para un próximo video, no sé hasta cuando vuelva a subir un video, pero pues, este es el primer video del año. Les voy a contar el por qué he estado algo ausente, pues, he estado trabajando, tengo un empleo y pues es algo demandante, ¿no? Pues no me he sabido todavía, digamos que, como hacer un... ¿Cómo se dice? De aprovechar mis tiempos, las horas que tengo, de este, de... entre el... ¡Ay! De cuando me despierto para ir al trabajo, o sea, no sé todavía cómo... Es como programarme, hacerme una rutina, que me alcancen esas horas que tengo antes de entrar a trabajar y pues por eso no he podido subir video, por eso más que nada. Pero ya estaré subiendo más videos, ya tengo que hacer bien mi... horario, hacer un horario para tener tiempo para grabar y para editar y para subir el video, porque ya saben que todo esto lleva un tiempo, ¿no? Así que pues, es más que nada por eso les debo una disculpa. Les deseo un feliz año nuevo. Yo espero este año esté lleno de puras cosas buenas para ustedes, tanto económicamente, de salud, de amor. Recuerden que no solamente el amor es en parejas, también hay amor de amigos, hay amor de familia. Y también el amor propio, que es muy importante, se va siempre adelante, siempre, siempre primero. Y pues, que todo les salga muy bien, que todas las metas que se hayan propuesto para este año las cumplan y que sus sueños siempre se hagan realidad. Y yo estaré aquí con ustedes apoyándolos. Así que pues, nos vemos la próxima. Cuídense. Bye.